El tiempo tiembla en un reloj La vida escapa en barcos de vapor Y el viento arrastra entre la lluvia Una canción que baila con la luna Como la sombra de una ilusión El fin del mundo en esta habitación Música De mi barrio a tu barrio Como convencerte Venía pensando Nunca se recibe Sin darme al cambio Yo daría mi vida Por dormir en tus brazos Hoy no quiero discutir Siempre mis defectos Siempre sobre mí No me reproches más Que me estoy perdiendo No aguantas más Cuántas razones tengo que inventar Pa' poderme perdonar Pa' poderme perdonar Quien me espera con Es para despejarte Y si un malo quiero Es que has perdido Prega' poderme Prega' 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 Cultura todos los días.